Si quieres demostrarle a tus clientes que valoras sus opiniones y estás comprometido con su satisfacción, es importante que como dueño de restaurante respondas a las reseñas de estos clientes en tus perfiles, igual que haces cuando un cliente en tu restaurante te dice muchísimas gracias. Y muchos restaurantes sé que no hacen eso o cualquier tipo de negocio. Mira este restaurante, tiene 463 reseñas o reviews. Vamos a ver qué tal están haciendo ellos. Ok, si voy en el perfil, pongo reviews, puedo ver que en esta situación, ¿verdad? Puedo ver que está la mala reseña y no están aprovechando estas situaciones a ver cómo se puede hacer. Tengo un filtrado más relevante, voy a poner en newest. Hace cuatro días uso algo, nada de información al cliente. Otra vez aquí nada de información, nada de información, nada de información para responderle al cliente, agradecerle o por lo menos si hay alguien que deja alguna información mala, ¿qué se puede hacer? Mira este otro lugar, 2000 reviews, wow. Sé que es una cabaña S11 que tiene bastante tiempo y puedes ver aquí, ¿verdad? Voy a poner más nuevas y puedes ver que nada, no hay respuesta, no hay agradecimiento. Déjame, te enseño un perfil que sí tienes a responder a los clientes para que sí veas cómo se miran. Este es un ejemplo, ¿verdad? De cuando ves un perfil, aquí es donde puedes ver respuestas, ¿verdad? Entonces, usuarios ven cierta información, ven si por ejemplo algún cliente puso algo malo, ellos pueden leer cuál fue la respuesta que dio el dueño o de la cuenta o la cuenta para así más o menos entender, ¿verdad? ¿Qué tipo de información o respuesta se le dio a un cliente basado en alguna preocupación que tenían? Y muchas veces puede ser que algún usuario tenga alguna preocupación similar y es importante demostrar a los clientes qué está haciendo ese lugar, ese restaurante para poder tomar control acerca de lo que pasó en ciertas situaciones, sobre todo cuando un cliente dejó algún mal review. Recuérdate que responder a las reseñas de los clientes demuestra que valoras sus opiniones y que estás comprometido con la satisfacción de tus clientes en tu restaurante. No pierdas la oportunidad de fortalecer tus relaciones con los clientes. Es importante que respondas a las reseñas. Sé que no hay mucho tiempo, pero bien puedes pagarle a alguien de tu restaurante un poco, un poco de dinero extra por reseñas para que te ayude a controlarlas o simplemente usa una agencia como la de nosotros para ayudarte con ese proceso. Si quieres saber si tú estás respondiendo adecuadamente tus reseñas o si estás maximizando tus perfiles de negocio de tu restaurante, estoy haciendo una auditoría complementaria en el cual sin costo alguno. En esta auditoría vas a programar una llamada y vamos a revisar acciones que puedes tomar en tu restaurante que te ayudarán a incrementar la visibilidad local y así traer más clientes en tu área. Si estás interesado, simplemente tienes que ir a mi sitio web. Dependiendo de dónde estés viendo esto, vas a ver un enlace en el cual puedes ir a digertrack.co o free consultation y vas a encontrar un calendario en el cual puedes escoger fechas y horas que cuentes espacios disponibles abiertos. Vas a llenar un formulario. Ya que completes eso, vas a recibir un correo con detalles acerca de la llamada. Si esto es algo que te interesa, por favor, toma acción, ya que no sé cuánto tiempo podré tener esto disponible dependiendo de la demanda y mi espacio, verdad, disponible. Compártalo si es necesario, pero bueno, espero que esta información te ayude. Bye.